Y ahora, ese es el sabor, Eduardo, el Ani Pacheco, con él me representa. Contigo es algo más que hacer el amor, para mí es pasión, en cada beso yo te tengo todo de mí. Como tú quieras, es así será, me gusta el placer, siento como te lo bebé. Sintiendo el calor, tu cuerpo al mío, tu aroma me eleva, me da mi fascina. Como tú quieras, es así será, me gusta el placer, siento como te lo bebé. Sintiendo el calor, tu cuerpo al mío, tu aroma me eleva, me da mi fascina. El Snoopylandia Mr. Memo Mix El Sinesota El Pequeno Jerry Contigo es algo más que hacer el amor, para mí es pasión, en cada beso yo te tengo. Todo de mí, como tú quieras, es así será, me gusta el placer, siento como te lo bebé. Sintiendo el calor, tu cuerpo al mío, tu aroma me eleva, me da mi fascina. Como tú quieras, como tú quieras. Como tú quieras, es así será, me gusta el placer, siento como te lo bebé. Sintiendo el calor, tu cuerpo al mío, tu aroma me eleva, me da mi fascina. Sintiendo el calor, tu cuerpo al mío, tu aroma me eleva, me da mi fascina. Gracias.